¿Quién era Jesús? ¿Sí o no? En el versículo número 1, San Mateo le plantea a los judíos toda la edad que él va a estudiar en todo el libro. Lo primero que él dice es, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué cosa es una genealogía? Una genealogía no es más que el estudio del linaje de una persona. ¿Qué es una genealogía? El estudio del linaje de una persona. Oh, escucha, vamos a estudiar la Biblia, vamos a aprender la Biblia. ¿Están reclados con eso? ¿Sabes? Lo único que no habrá exámenes. Ahora, si quieren preparar un exámen, si quieren que hagamos exámenes, ¿no? Pero lo hacemos sin exámenes. Vamos sin exámenes. La genealogía es un qué? Un estudio del linaje de una persona. ¿Quién es la persona que se va a estudiar? Jesucristo. ¿Quién le va a presentar ese estudio? San Mateo. ¿Qué es lo que Mateo quiere? Que los judíos entiendan que Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. Por eso, en el versículo 1 y hasta el versículo 17, San Mateo va a enfatizar esa idea. Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Hijo de Abraham. ¿Por qué? Si demuestra Mateo que Jesús es el Hijo de David, entonces queda claro que Jesús es el Rey de Israel. Y si Mateo puede demostrar que Jesús es el linaje de Abraham, entonces queda claro que Jesús es el Mesías Salvador. Y esta noche tenemos que trabajar con esas dos ideas. Y esta noche tenemos que comprender lo que Mateo nos quiere decir. Una genealogía es un récord de nombres. Y en ese récord de nombres aparece toda la descendencia de un personaje. Resulta interesante y curioso que una persona escriba la biografía de alguien, la biografía de Jesús, comenzando con una genealogía. En la época actual, empezar una biografía con una genealogía sería un problema, porque a gente no le gusta leer genealogía. Pero en la época de Mateo, en los tiempos del Señor Jesús, era imprescindible comenzar la biografía con la genealogía. Recuerden que dijimos que la genealogía es el estudio del linaje de una persona. Decimos y aparece quiénes fueron sus antepasados. Y es importante para Mateo definir que Jesús es el hijo de David y que Jesús es el hijo de Abraham. Ahora una pregunta a usted, oiga, ¿y para qué le interesa a mí todo esto? ¿Le gustaría a usted alcanzar salvación y de eterno? ¿Verdad que sí? Entonces necesitas saber quién es Jesús. En el libro de los Hechos, miren a usted lo que dice. Debemos aprender y debemos conocer cada día más al Señor Jesús, porque en Él se encuentra nada más y nada menos que la salvación de la humanidad. Hechos capítulo 4, versículo 12, miren por qué hay que estudiar eso, por qué hay que entenderlo, por qué hay que saberlo, por qué hay que conocerlo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? Cristo Jesús. El mundo está lleno de muchas personas religiosas, pero se necesitan más personas que conozcan y que amen a Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o no? Por esa razón Mateo comienza su libro con una genealogía. Y vamos a ver cosas fundidos en esa genealogía mañana. Para un judío era imprescindible que el que escribiera la biografía comenzara con la genealogía. ¿Por qué? Porque si el que iba a aparecer como persona descrita en el libro no cumplía con las condiciones, no iba cumpliendo familia por familia hasta llegar a lo original que era Abraham o David, entonces yo le voy a hablar en ese libro. Si Mateo no era capaz de presentar en su antiguo que Jesús era descendiente de David y que Jesús era descendiente de Abraham, entonces a Dios no le iba a interesar en ese libro. Y Mateo comienza diciendo Jesucristo, Cristo es un nombre griego que significa Mesías. Él se atreve a decirle a los judíos, miren, voy a escribir un libro que le demuestra a ustedes quién es Jesús. Y este libro les enseña que en Cristo Jesús hay salvación. Por eso dicen en el versículo 21, Todo esto es muy interesante porque todavía hoy si una persona se llama cristiana y no conoce a Jesús, si una persona se llama cristiana y no entiende a Jesús, si una persona se llama cristiana y no sabe de Jesús, entonces algo falta en la vida de esa persona. Jesús dijo, Y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mi misa. ¿Quién es la clave? La clave es el Señor Jesús. Genealogía de Jesús. Y entonces Mateo comienza a deslindir todo el proceso de la experiencia y de la descendencia de Jesús. Mañana voy a trabajar con esa parte. Pero hoy me interesa dos frases que aparecen en el libro. Hijo de David, igual en la otra, hijo de Abraham. Vamos a hablar con la primera frase, que dice Hijo de David. Hay un libro en el Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 16 en adelante, donde la Palabra de Dios nos presenta el comienzo o la partida de lo que aquí dice San Mateo en su capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué dice Hijo de David? ¿Qué significa Hijo de David? Los judíos creían, versículo 16, Segunda de Samuel, capítulo 7, que el Mesías le creía de la familia de David. Dice en el versículo 16, Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el reino de David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. Lo que David está diciendo, Señor, no solamente me diste bendición a mí, no solamente me trajiste de ser un pastón de ovejas para ser el rey de Israel, sino que también me prometes que en el futuro de mi familia seguirá la descendencia del trono. No solamente me da la bendición a mí, sino que anuncia en lo porvenir que uno de mi familia vendría como el salvador de la humanidad. Por eso ahora Mateo dice, esa persona de la que habló David, ese persona más importante, ese Mesías Dios que vendría, es Cristo Jesús. Y pasa a demostrarlo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 29, en el primer semón que predicó el apóstol Pedro, comienza justamente a confirmar lo que David había dicho. Hechos capítulo 2, versículo 29. Si entendemos estas cosas, queridos, entonces entenderemos que nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo 29, dice el apóstol Pedro, Hechos 2. Varios, varones hermanos, se os puede decir libremente, debaté a cada día que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne le mandaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne dio corrupción, y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues, dice el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáseis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, alabados en el nombre de Dios. Cuando estudiamos la trilogía del apóstol Pablo repite lo mismo, Pablo dice, Jesús hijo de David, cuando miramos en el Evangelio según San Mateo, en diferentes partes la gente anuncia a Jesús como el Hijo de David, y cuando vemos todo el libro de Apocalipsis, encontramos a Juan diciendo que Jesús es el Hijo de David, por tanto, Jesús tiene el derecho al trono de David. Si Jesús es el descendiente de David, si Jesús es el Rey de Israel, entonces nosotros tenemos plena confianza en el Mesías descendiente de David. Alabados en el nombre de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad será libre. Permítanme darme un seminario de dos minutos con relación a esa frase, y seréis libres. Y permítanme resumir en parte lo que vamos a hacer durante estas dos semanas. Es importante que este primer seminario lo aprenda así. Es importante, número uno. Hay tres palabras que de uno me voy a usar. Oh, perdonen que iba a enseñar, es que me pasé la vida enseñando. Me pasé la vida enseñando, y entonces necesito estar enseñando para sentirme cómodo. A veces se aprenden estas tres palabras. Número uno, justificación. ¿Cuál es el número uno? Número dos, santificación. ¿Cuál es la segunda? Y número tres, glorificación. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la primera? La primera es justificación. ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Cuál es la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la primera? Escúchese ahora. Todo lo que vamos a estudiar tiene que ver con estas tres palabras. Y todo el Evangelio de San Mateo tiene que ver con estas tres palabras. Y toda la experiencia de la salvación tiene que ver con tres palabras. Y si usted llega al cielo, es porque usted vivió esas tres palabras. ¿Cuál es la primera? ¿La segunda? ¿Y la tercera? Tienen cinco puntos. No sé a mí, no sé a mí. Pueden decir que se llevaron cinco puntos. Ok, número uno. Escúchese ahora. ¿Qué cosa es justificación? Recuerde que Mateo está demostrando que Jesús es hijo de la vida. Y recuerde que la vida había dicho que de su descendencia vendría Mesías. Y recuerde que Pedro confirma lo que David dice en la persona de Jesús. ¿Lo acabamos de decir o no? ¿Lo ha recibido o no? Sí. Pues sí. Diciendo que Jesús es el Mesías salvador, hay que entender que lo que es la salvación. Número uno. Justificación. La justificación es la liberación de la culpa por el pecado. ¿Qué es justificación? Liberación de la culpa por el pecado. ¿Verdad que cuando conocemos a Jesús? ¿Verdad que cuando aceptamos a Jesús? ¿Verdad que cuando nos entregamos a Jesús, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces la persona se siente liberada de la culpa por el pecado. Entonces viene libertada el corazón de la persona. Entonces Jesús rompe las cadenas y la persona se siente libre y liberada porque su culpa ha sido pagada por Cristo Jesús en el nuestro. ¿Verdad que no es el nombre de Dios? Número uno. Justificación significa liberación de la culpa por el pecado. Número dos. Justificación significa liberación del castigo por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero también dice que el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la luz del nombre de Dios. El Señor no solo nos libra de la culpa por el pecado, sino que nos libra también del castigo por el pecado. Cristo murió por nosotros. Ya no tenemos que morir en la muerte eterna. Cristo murió en la cruz, nuestra muerte eterna, para darnos la vida eterna a la luz del nombre de Dios. ¿Esto es lindo o no es lindo? ¿A lo sí o no? No importa que sea pobre o que sea rico, que sea blanco o que sea negro, que sea alto o que sea bajo, que sea delgado o lo otro, no quiero decir eso. Eso es sencillo, ¿verdad? Hace algunos años estaba en una ciudad, en la parte sur de Tessas. Mejor seguimos, ¿qué pasa? Y había una dama que no era delgada, era lo otro. Y se me sacó. Le di, oiga, pero parece que usted. Y me dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Cómo voy a ser yo? Le digo, perdón, no, soy yo. Tengo doscientas treinta y dos libras. Y son de cincuadro. Bueno, me acuerdo. Porque apenas tiene cincuadro, ¿verdad? Si es cincuadro, cincuadro, imagínese, en la próxima doscientas libras, ¿no? ¿Cuál es lo que usted? Suelo para meditar. Mi chiquita tiene doce años, y me socia algo muy contenta a decirme, oye, me acabo de pesar. Le digo, así, me alegro de lentos, ya tengo ciento sesenta libras. Voy a cansar la nena. ¿La nena era la hija mayor? Sábado y medio, tiene diecisiete años. Y entonces, nací cuando vino la nena. Gané un día doscientos libras. ¿Tú crees que iba a pasar? ¿Tú crees que iba a pasar? ¿Tú crees que competen ser? ¿Qué cosa es justificación? Liberación de la culpa por el pecado. Cuando el Señor te perdona, hay una paz en tu corazón que inunda todo tu ser. ¿Sí o no? No se puede morir. No se puede ver el pecado, tu hijo, tu esposa. El Señor te liberó el sentimiento de tu culpa. Cuando está justificado, entonces está liberado del castigo por el pecado. Cristo pagó tu deuda en la cruz de verdad. Una pregunta es importante, ¿sabes? ¿O no es importante? ¿Tú crees que les da pena aprender estas cosas? ¿Sí o no? Recuerden que Jesús viejo, que es el capítulo 8, el siglo XXII, y si el hijo de su libertad seréis verdaderamente libres. Número dos, ¿qué cosa es santificación? Oh, recuerdan las tres palabras. Número uno. Número dos. Número tres. Número dos. Cuando la persona ha sido perdonada, cuando la persona ha sido liberada del castigo por el pecado, entonces la persona comienza una experiencia hermosa de relación con Dios. Pablo dice que es adoptado en la familia de Dios. ¿Saben lo que es un hijo adoptivo? ¿Sí o no? ¿Verdad que el pecado nos separó de Dios? ¿Verdad que el pecado nos dejó lejos de Dios? ¿Sí o no? Ahora que Jesús quiere atraernos otra vez al hogar de la casa. Y cuando nos perdonan, cuando nos justifican, cuando nos liberan del castigo, de la culpa, entonces nos recibe con los brazos abiertos. ¿Han ido a hablar del hijo pródigo? ¿Han ido a hablar del hijo pródigo? Se fue lejos de la casa, malgastó todo por allá y cuando regresó así como estaba, lo recibió el padre con los brazos abiertos, lo mandó a bañar, le mandó a quitar a la ropa, le mandó a poner ropa limpia y lo recibió del nuevo lugar con un suyo por el fin. ¿Sí o no? Así es, pero el señor pródigo. ¿Vivo acá con el hijo triste? ¿Con cuantas cosas caes? el Señor ama a sus hijos y espera a sus hijos por eso es tan importante la justificación número dos, la santificación significa liberación del poder del pecado ¿qué significa? liberación del poder del pecado ahora, el poder del Espíritu de Dios se manifiesta en la persona y el borracho ya no lo ve más y el que ocultaba o robaba ya no lo ve más y el libertino ya no dice más cosas claras ahora un poder sobrenatural el Espíritu de Dios comienza a transformar el corazón de la persona ¿han visto eso en la experiencia de una gente? ¿sí o no? y Dios lo puede hacer contigo también y Dios lo puede hacer contigo también y qué hermoso es un lugar donde papá y mamá y los hijos son guiados por el Espíritu de Dios ¿es hermoso o no es hermoso? ¿sí o no? se estaba serviendo en la conferencia y así de una multitud se levantó el nativo era un tipo muy estudioso un investigador y encima de todo el abogado ¿es algún abogado aquí? ¿es algún abogado? hay un abogado allá ¿es alguien más que ese abogado? hay otro abogado aquí ¿es algún otro abogado? pero nosotros estamos los abogados son personas muy inteligentes muy estudiosos leen mucho investigan mucho y ese individuo era muy estudioso muy investigador y era ateo y llegó un momento y llegó un momento donde el abogado levantó la mano y empezó a refutar todo lo que el predicador estaba haciendo oye, Jesús nos dijo que agarrarse el predicador en el descanso y la gente sorprendida estaba mirando que aquello se estaba yendo a ganar y entonces una persona que estaba sentada al frente que recientemente se había entregado al Señor tenía varios meses de haber comenzado a ganar con Dios de haber comenzado la certificación al ver que el predicador no tenía como responderle al licenciado al doctor en leyes entonces él le pregunta al predicador ¿y yo puedo decir algo? y entonces le dice el predicador si adrán porque ya el predicador no tenía mapa de hoy y entonces el Señor se paga y le dice al científico al doctor en leyes al abogado le dice mire Señor yo no sé ni entiendo las palabras que usted está usando ni me imagino que usted ha querido decir pero al ver que el predicador se cayó entonces pienso que ya el predicador no tenía nada que decir pero yo si quisiera decir algo escúcheme por favor cuando yo no venía a este lugar cuando yo no estudiaba la Biblia yo le daba a culpa de mis cosas todo el dinero gastaba bebiendo y en otras cosas a mi círculo se aparta todo y en mi casa ni siquiera comía a mí yo bebía en la mañana y bebía en la tarde y de noche me gustaba mi hogar y mi casa era un infierno a mi pobre mujer me la vivía maltratando todos los días no tenía ni siquiera ropa que poner sin mis hijos no tenía nada mi casa era un infierno pero mire Señor yo empecé a mirar este libro acepté lo que el libro dice acepté al Señor Jesús ya yo lo veo ya no maltrato a mi esposa ya no salgo a la calle el dinero lo traigo a mi casa vivimos en paz mire que linda seré mi esposa mire mis hijos todos con zapato las cosas son diferentes yo me siento un hombre dichoso y gozoso yo no entiendo sus palabras pero explíquenme usted Señor Licenciado ¿qué fue lo que me pasó a mí? ¿por qué ya no quiero beber? ¿por qué ya no salgo con los amigos? ¿por qué ya no voy a la calle? ¿qué fue lo que me pasó? hoy estoy nuevo Señor Licenciado y el Señor Licenciado y el Señor Licenciado nos llevó y entonces el Señor Licenciado dijo conmigo mi corazón mi papá es cristiano y no me ha tratado mi papá es cristiano y no se ha dado bien imposible y por eso yo crecí odiando a los cristianos odiando a Dios odiando a todos en la religión en el Dios no lamentablemente la gente no lo cree que necesita tener una experiencia con Dios ¿sí o no? ¿sí o no? queridos no es cosa de religión es cuestión de relación es con quien te relacionas San Mateo está escribiendo su libro para decirnos necesitamos relacionarnos con Cristo Jesús necesitamos relacionarnos con Dios porque en la medida que nos relacionamos con Él nuestra vida comienza a cambiar ¿cierto o falso? y eso se llama santificación ¿se le dio santificación? ¿sí o no? ¿qué es santificación? liberación del poder del pecado ahora papá y mamá están unidos y ahora los hijos notan que algo diferente hay en la casa hay una ciudad de la República Dominicana que se llama Prototata una vez estaba como ahora trabajando en un lugar y dando una serie de conferencias y habla de lo importante que es cada día que la familia se reúna para orar a Dios ¿es importante eso si o no? es bonito que la mamá y el papá y los hijos se reúnan y le pidan a Dios su bendición para ese niño y que Dios proteja al papá y a la mamá y proteja a los hijos ¿so es bonito o no es bonito? es lindo que antes de enviar a los hijos a la escuela si el papá ya no está se fue a trabajar que la mamá por lo menos le dije pero es un mentir y ella diga Dios mío aquí van mis hijos para la escuela cuídanos acompáñanos y dales sabiduría para entender sus clases ¿es lindo eso o no es lindo? ¿sí o no? el niño sale por la bendición de su mamá y por la bendición y estaba hablando de eso y había un muchacho de 22 años a la derecha y la lágrima le comenzaron a rodar por sus mejillas y entonces sin pensarlo él levanta la mano y se pone en pie y dijo oiga pastor así se hace todo el mundo yo tengo 22 años y mi papá y mi mamá nunca ha nombrado conmigo en mi casa que vergüenza detrás de él estaba el papá y el papá y el papá se puso un pie y dijo lo que mi hijo dice es verdad pero pastor comenzaron a un año a la vecina ¿cuándo deberíamos comenzar? ¿cuándo deberíamos comenzar? ¿cuándo deberíamos comenzar? acá, acá acá, acá vamos a pedir la bendición de Dios sobre ustedes ¿es lindo eso o no es lindo? esa experiencia de relación con Dios esa experiencia de invocar la presencia de Dios esa experiencia de pedir la dirección de Dios ese proceso esa experiencia esa relación se llama santificación al amado Señor ¿tiene Dios poder para ayudar a los hijos? sí ¿tiene Dios poder para decir su familia? sí ¿cuándo deberías que estén sinceramente que lo tienen en poder? amén ¿cuándo deberíamos ser Dios? ¿nos falta una palabra acá es? amén y entonces cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y entonces cuando el Señor venga con todos sus ángeles como dice la Biblia su decena de millares y entonces cuando Dios venga a recoger a sus hijos todos aquellos que se han entregado a Jesús serán glorificados y serán apóstoles el Padre yo lo leo en una de las cosas que Dios también lo dice oye José Líder cuando el Señor venga por segunda vez y pienso que aquí igual que en todo el mundo donde está el tiempo no se detiene y el tiempo se va a venir a crisis en una de Corintios capítulo 15 mire que es José Líder el siglo 51 hablando acerca de la vida de Jesús ¿qué pasará cuando él venga? miren que lindo dice el apóstol Pablo en la de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante miren que lindo dice el versículo 51 he aquí os digo un misterio no todos lo olvidemos pero todos seremos ¿cómo dice? transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta ¿por qué? se tocará trompeta y los muertos serán resucitados como dice incorruptibles y nosotros seremos ¿qué cosa? transformados así que si nuestros familiares murieron enfermos como murió mi mamá entonces ya la va a resucitar como dice incorruptible y si nosotros estamos vivos que ahora Dios con nosotros nos transformará y tanto y tanto los que murieron en Cristo resucitados incorruptibles como los que estemos vivos transformados entonces recibiremos al Señor en el mundo de los cielos mi pregunta ¿le gustaría usted tener esa experiencia de regresar con Jesús a ver de los cielos? porque sinceramente yo quiero que sea sincero en su corazón le gustaría a usted pasar un periodo de los cielos de su familia con Dios que no de esa experiencia alabados de Dios segundo yo se reunió y yo tengo que terminar el cambio de mi mamá oye me parecí si no cuando no se entierran terminamos yo sé que no pero aquí también es el mundo está bien el mismo vamos a ser virtuoso de un 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 oye me estás diciendo aquí el pastor de la iglesia que formó la iglesia de los hermanos de los femeninos podemos tomar 5 minutos ¿cuántos quieren que duramos 15 minutos más 15 minutos esto es una democracia ¿verdad? ¿y cuántos quieren que un 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 como ya van a una de la otra mano de ellos bueno van a ellos muerieron 15 minutos ya me acuerdo que dicen amén amén si o no amén amén si o no amén y a seguir eso dice un todo un escondido ¿le le gustan le gustan las historias ¿le gustan sé por qué hago historia en las predicaciones ¿verdad? que no le gustan más historias que los conceptos y que los detalles ¿no? ¿qué usaba Jesús para ilustrar su uso? para San Mateo capítulo 13 versículo 34 versículo 35 San Mateo capítulo 13 versículo 34 y 35 vamos a estudiar el libro según San Mateo esta semana y vamos a ver cosas lindas que el Evangelio de Mateo nos presenta en el capítulo 13 versículo 34 y 35 de Mateo el Señor Jesús plantea el porqué de las parábolas dice Mateo 13 versículo 34 versículo 35 todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas ¿qué cosa? no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré parábolas mi boca declararé cosas escondidas ¿desde cuándo? desde la fundación del mundo las historias nos ayudan a entender la palabra de Dios esta mañana tuve una linda experiencia en la cárcel esperen si yo no estaba preso que quería recitar algo que ha sido que iba a toda la libertad ¿saben que una vez me pusieron preso? subí 7 minutos dentro de la reja comentando la boca me asusté tanto que sentí que el corazón se me quedaba salido por la boca oye ¿qué me ha hecho eso? usted va a ser preso con un accidente alguien me pegó por detrás se armó un corredero mi hijo se volcó el vehículo saltó por los aires y la persona se bajó cuando salimos a recoger al tipo que estaba hecho de brazo y leíme de sangre una cosa y para protegerme ni a mi familia a mi a mi que le dieron la cárcel mi esposa y mis hijos lo pusieron en la cuarta patria y cuando entré a la cárcel pues bueno no ha entrado preso sincero ¿cómo ha entrado preso? ninguno porque sin salve me he perdido me he con su boca cañera hasta que le dieron la cárcel de la cárcel de la cárcel llega el gente de la cárcel de un capitán y pregunta ¿y qué es que ahora aquí afuera? el santo es que el accidente no porque tienen que cerrar los dos de la cárcel y digo sí, 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 sí si los caminaron bien y me encuentran aquí afuera pues en la secundaria se interesa en el club cuando me entran a la cárcel salió cuatro muchachos y luego pusieron ese catálogo y yo sin hijos y estaban los patos se ponen en pie todos y no se preocupen ya se ponen de sus labios y no sé se vengan y me dice ¿usted por qué está resucitado? dice anoche andaba y entonces le está dando un foco a mi cara y le dice usted se queda y le dice wow usted tiene la noche interna que no sé si y usted no te la pude atrás y usted no te pude ver yo no creo que eso puse y si quedó a usted que era un accidente que acabo de tener oh y le dice conoce una cosa ¿qué le parece si adoramos a Dios? y así usted sale saliente saliente y le puede salir a lo mejor ya salió primero porque si yo no salto y le pasa el tiempo ¿qué le parece si yo salgo primero? y dice el primero no importa saliente el primero vamos y no abrazar ni como cuatro niñitos y le dice ahora terminamos de verano y yo ahora no sé que ninguna hay que dar a los peces y entonces se llegó el rector de la universidad y le dice estaba cerca y le dice llegué y le preguntaba y le dice ¿y dónde te pasó el puerto? y le dice lo tengo encerrado ¿encerrado? no, no, no o sea, que ese muchacho le digo porque el gobernador de la provincia es un amigo de la universidad que era en muchos de la universidad y le llamó al gobernador y el gobernador entonces comenzó a mover y le dice oye cuando me sacaron mi diente me puso 7 minutos por eso y cuando salí que es un caro porque yo salía y le dice entonces se vuelve el capitán y le dice oye capitán y le dice dígame Y todos los muchachos, ¿por qué están presos? Dicen, ah, por crema de luces. Digo, porque ya te diría de la luz y no se necesitan. Y me dice, ¿y ahora vas a salir a probar? ¿Qué puede? Le digo, ¿por qué no te dejan esos muchachos salir de cinta para nosotros? Y ellos dicen, mira, que me pasamos a dar una oportunidad. Y a mí me dijo, vaya, les voy a tomar mensajento. Mira, vaya, si quieren que saquen. Ahí con esos muchachos me comían un poquito y yo me abrazaba. ¿Verdad que cuando Jesús libera, uno llora, pero llora? Sí, no, no. Esa mañana fue la casa. El hermano Rosita llegó a la casa y encontré dos hermanos que estaban allá de la casa. Y encontré a uno dedicado ahí, dedicando por todo el Señor. Y aquellos amigos privados de la libertad, tuvieron la bendición de permitirme decir algunas cosas. Voy a contarles a ustedes la historia que les hice a ellos. y creen a Dios y seré un amigo. Porque si la aprenden, les va a servir para todo. Lo lindo de esta historia es cómo Dios puede transformar esta vida. sin nosotros, sin nosotros, sin nosotros, sin nosotros. ¿Quieres regresar a usted? ¡Ven! ¿Se vuelve a regresar a usted? ¡Ven! 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 La señora tenía 11 años y la jovencita tenía 12 años! Vivían en una casa grande y hermosa, en unos pisos, con una repasa arriba muy, muy bella. Un atín grande en la jardina de muchas flores. Y también tenían algunas aves y tenían gansos. ¿Conecen los gansos? ¿Han visto los gansos? ¿Sí? ¿Han comido los gansos? ¡Ven! 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 Los gansos vienen en huevo. ¡Ven! ¡Ven! Y los gansos, cuando se molestan, ¡ay! ¡Ven! 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 En esta casa, ellos están jugando con los gansos. Los gansos semanon, pues, y corren, y corren para acá, y corren para acá. Pero son unas salas grandotas, ¿sí? El gran gansos no es fácil. Y, y corriendo, un desierto para allá, y venimos todos los gansos del pared, y él se daba la guardia, y rechiendo el pared, y él se estaba corriendo en el perro. En una de esas carreras, él mira a un palo, y lo agarra, y cinco minutos con su palo arriba, y corre para acá, y... Y de repente, se devuelve para atrás, y empieza a mover el palo, y... ¡Pum! A un gansos se me ocurrió levantar, y voy a sanar un ganchillo, y el palo fue a la hora de descanso, y lo amó. ¡Ahora sí! El chiquito miró para el palo, y miró para todos los gatos, y dijo, ahora sí! Agarró el ganchillo y lo agarró, se le dio una esquina del jardín y lo puso, corrió al cuarto de las herramientas, sacó un pico, sacó una paga, y secó a la esquina del jardín y así, hizo un movimiento, y cuando puso el ganchillo, el ganchillo quedó el ganchillo, y quedó el ganchillo afuera, los quitó y se fue más hombre. Haciendo eso bien profundo, no tan profundo, pero echó tan solo y entonces le echó tierra y le echó paz y le echó paz agarró el pico y la paz y fue la copia en el cuarto de la sacramiento tenía un gancho encargado de mí ¿sabía él que había montado de eso? ¿sabía o no? ¿es verdad que se tenia un ganchito donde va a caer el otro? ¿y ahí qué pasó? llegó la noche están cenando a la mamá y están cenando a la hija y al niño termina la mamá de comer y le dice a los hijos le dice a la mamita dice, mami, aquí te toca la barra dosa ¿recuerda? ¿sí mami? y se va y cuando se va le dice la muchachita a su mamita oye, mami, ve la vacuna aquí dice, entregarme ¿por qué decir entregar? el médico no se dice entregar ahora oye, y aquí vamos a decir imagínate fregado le dice a la muchachita y cada vez que se aprega se reina después le explico vaya ya a fregar la losa le dice la niña muchachita y él dice, me di cerró ah, mibe a입니다 y ya no fregas ninguna losa y no señala que sea hazle la bella y el car sa America y se fue por arriba al otro día tan desayuna ahí se fue En la comida, el niño lavaba la dosa. ¿Por qué estaba lavando la dosa de la hermana? Tiene un ganso humano. Todas las personas que tienen ganso humano, muchas veces se les van a dejar de los otros que conocen el tipo de ganso. ¿Sí o no? Y así pasó a las hermanas que él lavando, entregando la dosa que no le prevencían. Hasta que el jueves o viernes, cansado del sacrificio que estaba haciendo, tomó una decisión. Y dijo, yo voy a hablar con mi mamá. Ya no aguanto esto. No puede dormir de noche. Dice que se soñaba con ganso que lo picaba. Con ganso que le caía en la cama. Con ganso que le soñaba en la cama y no podía dormir. ¿Se da cuenta que cuando usted se siente culpable por la vida, se le hace nada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted siempre que me está mirando, me está diciendo que me está mirando. ¡Oh, no! Me dice, usted no me ha hecho cosas incorrectas. Yo también lo sé. Usted no me ha hecho nada en el paso. ¿O no? Cuando yo era niño, me gustaba mucho los dulces. Ay, no. ¿Sabe lo que no es nada? ¿Seguro que sabe lo que no es nada? ¿Seguro que sabe lo que no es nada? ¿Seguro que sabe lo que no es nada? ¡ wydj ins 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 Not- ¿me da algo no es nada? Porque, conces de un pedazo grande y se acabó, ah no, que es sin impregnarte, y tú no querías ver el fuego. Pero mi mamá llegaba entonces y ya había acordado, que no vamos a dar una cosa, y me daba que es apena. Y yo raro me decía, ¿cómo te pasa? Si me hubiera comido todo, se me quita el precio. Pero tú no estás impregnando. Y se empieza a sentir y entonces, cuando merecía el castigo, el niño le decía la verdad con la mamá, salió haciendo un puliso, salió la piedra de la mamá, empezó a hablar y le dijo, mami, yo quiero ir alcanza. Si mi hijo, papi, ¿qué pasa? Mami, yo fui quemado el canso. Y estamos volando con el canso. Estábamos corriendo de aquí para allá y allá para acá. Y yo con nuestro padre empezaba a poner palo, y sin querer vendía al canso, comentó a la narco de sin botella. Y salí corriendo con la narca y decía, mami, mira, aquella esquina de allá, toda aquella esquina, y mi niña es esquina. Y yo fui y busqué un pico en la pala y su medio no entró. Y le eché la tierra encima, y le eché la paja y le eché las hojas. Y fui y llegué otra vez en el doctor, la herramienta, y yo otra al cuarto, la herramienta, mami. Yo fui que me apelé el canso. Y la mamá se siempre fue más feliz. Si mi hijo, yo también quería. Tengo una semana esperando que tú vayas a decirme, para que otros donantes. Porque el canso es un turno. Porque esto es mi hijo y yo quería ficar. Veo que tienes una semana, abando para los doce de otro cambio, por lo que viene a la comida. ¿Están entendiendo la palabra de Dios? ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Si el chiquito hubiera ido el mismo día que mató el canso a hablar con su mamá, se pasa la semana trabajando con su hermano. No. La mamá lo perdonó. La mamá lo aceptó. La mamá lo recibió. Y la mamá le dice, los canso son tuyos. ¿Sí? Y él brincó, abrazó a su mamá y la besó. Se secó las manos y se fue. En la noche. En la cena. La hermana no sabe que ella no se ve su problema. ¿Se han dado que me acaban de ir a la gente y no saben que no respondan otro problema con Dios? ¿Sí o no? Porque nuestro problema con Dios no se resuelve en público, se resuelve en privado. Usted puede esta noche delante de Dios abrirle su corazón y Dios lo perdona. ¿Se acuerdan de la justificación? ¿Se acuerdan de la justificación? ¿Se acuerdan de la justificación? Liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. Cuando Dios te perdona, te perdona. ¿O no? Y cuando Dios te perdona, te da un sentimiento de libertad. Te quita el sentimiento de culpa. Te libera el sentimiento de condensión. ¿Cierto, abrazó? Están reuniendo en la mesa, terminan de cenar, la mamá se pone en pie, y le dice a la hija, recordad que le toca pegar la rosa. Y la chiquita le dice, sí, mami. Ella también está con riesgo, le suplicaré. Y se va. Y el chiquito le dice, tú pegar. 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 Mami. Y esa amiga persona de la mamá. Mami. Mami. Le dice la mamá que pasa. Mira, el lancio de patas por un gran rosa. Y una montaña que va a dar, y es tal. Y la montaña que va a dar. Y la montaña que va a dar. Y cuando terminó, le dice, ya fue que la mató. Y le dice la mamá. Y a ti, ¿qué te interesa? Ya el dinero de mí. Ya el dinero de mí. Ya el dinero de mí. Lo ganó de florear. Usted, vaya a ser gracioso. Entendió mi hermano, ¿no? Si yo no voy. Esta noche vaya a estar con Dios. Haga en su casa. Su luto con él. Puede ver las cosas de su vida. Puede ver las cosas de su vida. Amén. Dios se está esperando por nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios ama a nosotros. ¿Podemos hablar de una? Quince minutos. Quince minutos. Quince minutos. Para estar en este momento. Hay que decirnos que hemos estado llegando al principio. Oh, quien pueda andar con Dios. Yo le voy a pedir. Que cuando lo canten. Como cantando de mi cuarto al final después de la oración. Yo le voy a pedir que cuando cantemos ese ritmo. No. Pero lo estamos proyectando aquí. Cuando lo canten. Este. Piensen en las letras que quieran. ¿Verdad que sea lindo andar con Dios? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? En la mañana cuando los hijos van a salir. O cuando su esposo van a salir. Sería lindo que el esposo y la esposa se abrazaran. Y oraran. Y ella le dé la bendición sobre él. Para que Dios le acompañe en su trabajo. Que él pida la bendición de la esposa. Para que él le acompañe en la casa con los hijos. Que él pida la bendición con los hijos que él acompañe en la escuela. ¿No se le da la bendición? ¿Sí o no? Y en la tarde. Cuando el sol ya se está cayendo. Realiza otra vez. Y volver a agradecer a Dios por lo que hizo el ritmo durante el tiempo. Muy bien. ¿No tienen? ¿No tienen? ¿No tienen? Vamos a cantar el ritmo. Vamos a cantar el ritmo. Vamos a cantar el ritmo. ¿Por qué tú quieras andar con Dios, su luz te vas mostrar? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, verosísima misión? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? ¿Por qué tú adentro en el reloj, son de sanidad y amor? Amén. 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 Amén.